Nicolás Maduro rechaza la injerencia de la unión europea en su país el presidente venezolano ha sido entrevistado por la cnn de turquía y asegurado que la clase política del viejo continente está arrodillada ante donald trump y se resiste a las elecciones propuestas desde bruselas europa ha tenido una posición insolente insostenible impresentable y debe retirar su ultimátum a nosotros no nos pone ultimátum nadie si ellos se quieren ir de venezuela que se vayan todos y se vayan ya venezuela seguirá su camino afortunadamente no dependemos de europa juan guaidó ha asistido a la misa por las cerca de 30 víctimas que se han producido en las protestas tras su autoproclamación como presidente además se ha dirigido al ejército es el momento de ponerse del lado de la constitución no es el momento del miedo no es el momento de echar para atrás no es el momento de respetar al pueblo de venezuela soldado de la patria de venezuela hoy te doy una orden no dispares al pueblo de venezuela a los acreedores de venezuela como rusia o china guaidó les ha indicado que lo único que les protege no es maduro sino la carta magna del país además ha anunciado más movilizaciones que lo único que tenemos que hacer es que tombs las las hojas de venezuela